Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con la cuarta partida de la sexta semana de la KCM 2021 temporada 2 y tenemos a Solki contra Ras, Ras contra Solki, así que nada, vamos a darle calor al tema. Tenemos ahí la parte inferior izquierda de color azul, tenemos a Solki en la parte inferior derecha de color rojito, tenemos a Ras, bueno, Terran contra Cer, Cer contra Terran, todo muy estándar y nada, Hatch de Primo por parte de Solki al 12, que es a explorar, Ras que está haciendo el bloqueo en la parte de arriba, pero no está metiendo gas, así que parece caer con expansión y ahí tenemos como veis la pull, el gas por parte de Cer, 12, 11, 10 más o menos, bueno, sí, el más o menos 12, cedido exactamente por parte de Solki, que va a ir con el drone ahí para allá y va a ver un poco el bloqueo del jugador Terran, por lo tanto, de esta manera vas a ver un poquito. Vamos a ver si cuela el drone porque aquí, a mí por ejemplo me gusta mucho intentar cuela el drone, pero bueno, parece que no, que Sat, o sea que Ras se lo impide, va a intentar atacar el Destiny, pero en principio el marine debería poder salir a tiempo antes de que le maten el trabajador, no sé que tenga muy mala suerte, que parece que la está teniendo porque el trabajador se ha quedado fuera y Solki que lo va a intentar matar, no, pues se marcha, para atrás ahí, consigue salvarle la vida, cambia de trabajo a Ras por si acaso y con el otro hace el command center y ahí es justo lo que quería ver el Cer, si había command center o no, ve que lo hay, así que sabe perfectamente lo que está pasando y bueno, ahora intentando ahí bloquear un poco el Destiny, como veis ahí, le tapa, le pega, ya le ha quitado 20 puntos de vida sin que pasen, vemos ahí que llega a ver la alerta del Cer y bueno, aquí ya Cer intentará ir a parra natural y nada, todo estándar, todo muy normal en esta partida por ahora, con un 12-11-10 contra un Terran con Chapada y parece que va a hacer Barraka, o sea, pero un 5-Racks, aunque todavía no hemos visto Engineering Bay, habrá que ver si la planta o no, parece que sí, que acá planta en Engineering Bay el jugador Terran, así que nada, tiene pinta de que es un 5-Racks contra un 12-11-10, vemos ahí como nos para de pegar ahí el Cer y va a matar ahí, adiós al trabajador ahí con el Drone, bien jugado, así que nada, todo bien, vimos ahí es Engineering Bay por parte del jugador Cer y ahí está perfectamente, vemos ahí también el command center por parte del Terran, así que nada, todo en orden, todo en orden, vemos ahí un poquito como el jugador de color rojo, el Terran, vemos ahí como está ahí haciendo esa Academia también rápidamente, así que nada, Engineering Bay luego Academia y luego plantará 4 Barracas, ya que ya está sacando el más o menos de ataque, y bueno, por parte del Terran, pues poco mariner por ahora para poder intentar sacar la mayor economía posible, aunque luego empezar a meter bastantes mariner más, ¿no? aquí ha escondido un trabajador Ras para ver qué es un poco lo que hace Terran, porque a veces te ponen con Lurkas también, hay que tener siempre esa opción en mente, ¿no? No solo son mutas, aunque la mayor parte, la vez como el 90% de las veces son mutas, como asumas que son mutas y no lo sean, normalmente puedes perder la partida, así que nada, Cerja aquí dando vueltas un poco, buscando el trabajador del rival, parece ser que aquí lo va a encontrar, ya que el Drone está ahí, bueno, no, pues mira, justo se van a cruzar, y nada, el trabajador que se da la vuelta va a ver la hatchery de Solki, ahí está Ras que ve perfectamente donde está la tercera del Zerg, y bueno, podría intentar atacarla ahora cuando se haga un par de médicos, pero en principio el Zerg, al haber hecho el 12-11-10, va a tener los mutas bastante rápido y no debería ser posible quizás por parte de Ras el llegar al menos, hasta que sí que los mutas estén ya más o menos molestando, ¿no? Luego se migra muy bien, a lo mejor puedes intentar que le matara a un muta y matar la base, pero lo normal aquí suele ser el, sobre todo con el 5-Racks, que lo ha hecho ahora normalmente se hacen un 4-Racks, y aquí ahora el Terran decide poner más o menos las torretas, lo normal aquí suele ser el que los mutas ya casi estén saliendo y no te da tiempo a apretar la base, ya que, bueno, no has hecho el 2-Racks con fábrica, o sea, con Academia, sino que has hecho el más 1, no sé qué. La ventaja que va a tener Ras es, en vez de salir a presionar, que normalmente se podría salir a presionar hace 30 segundos, si haces el otro build, el de Academia primero, es que va a tener el más 1 de ataque, el rango y la velocidad, o sea, el rango y el Steampax hecho en el minuto 6.50 más o menos, 6.45 quizás, si tienen muy muy buen timing, y allí son muy fuertes tus marines porque el CER no tiene todavía el más 1 de los mutas, ni mucho menos, y bueno, te pone más temprano. O sea, ahí salen los mutas al ataque, como vemos ahí van a llegar más o menos a aproximadamente 2 minutos, 6.15, es cuando llegan a Ras el rival, que incluso puede llegar a 6.07 incluso en este mapa, ya que es un poco más pequeño, así que nada, vamos a ver por qué llegan los mutas, vemos ahí 6.05, pero entre que se juntan, no sé qué tal, ya 6.10, y nada, Ras ya tiene todas las torretas en orden, va a poner esa barraca junto con el resto, y ahí está el jugador CER buscando a ver qué puede matar, pero por ahora no hay nada que esté a tiro, ya que Ras ha puesto torretas en todas partes, vamos a ver que ahí hay el primer Stevi que cae, que está construyendo, aquí lo normal suele ser hacer 7 mutas, vale, y luego el eso, cuidado porque va a intentar tirar la torreta, esto es arriesgadísimo, ya que le está metiendo la torreta arriba también, si solo le pegaron la torreta todavía, pero vemos ahí que pierde un montón de las mutas, solo tenía 6 mutas y parece que casi casi pierde uno, y cuidado porque Ras al ataque, Solki que solo tiene 6 mutillas como vemos, así que problemas para hacer, el más uno ya termina con el 6 de 47, o por ahí, más uno terminado, y esto significa que el Terran va a ser muy fuerte ahora, contra las mutas con ese más uno, con ese rango y con esa velocidad del Steampax, por lo tanto, aquí Solki va a tener que defender, probablemente con aún CER Liniestra, si quiere mantener un poco con vida esa base, Ras que junta a todos los marines, y ahora parece que va a ir al ataque yo, y ya a la base a las 9, directamente, pero, vamos a ver que si el jugador Terran que ya está poniendo a la fábrica rapidísimo, y Solki, Ras que se lleva, Solki que se lleva a todos los drones, tío, y deja solo uno, va a vender la base totalmente, va a meter 5 shankens, y va a intentar atacar la base principal del jugador Terran, vamos a ver porque aquí, esto es una decisión súper obligada por parte de nuestro amigo, de nuestro amigo Solki, ahí está así que tiene más mutas como para poder matar la torreta, sin que se la reparen constantemente, no sé cómo empieza a matar trabajadores, y Ras que se intenta tirar a por la base principal de CER, pero, vemos ahí que había como 6 shankens colonies en fila, así que va a ser muy difícil, ahí tiene 5, y luego tiene otra más, vemos ahí que sigue atacando con los mutas, matando marines, cuidado porque están muriendo un montón de mutas, pero también están cayendo todos los marines, y se lanza al jugador Terran, pero hay 6 shankens colonies, vamos a ver si es capaz aquí de poder matarlo todo, Ras, saca algún drone aquí nuestro amigo Solki, que parece que va a defenderse sin demasiado problema, ahí están cayendo todos los marines por parte del Terran, vemos ahí que cae el último marín, y el CER que tiene todavía unos cuantos mutas la base principal del Terran, ahí podría intentarle tirar el Command Center, pero hay que tener mucho cuidado de mantener ataque, el attack move normal, porque si te pones a atacar un edificio, te pueden atacar los marines sin que tus mutas contraataquen, y si te pones a hacer el attack move, los mutas a veces se van a poner las torretas y pierdes todo, cuidado porque está matando otra torreta más, y Ras que parece que va a perder la partida, que jugador de Solki, que bueno es tío, vaya maravilla, vaya maravilla que acaba de marcarse Solki, que de repente decide vender la tercera base, se marcha al ataque con todo tío, 6 shankens colonies, y gana la partida tronco, que maravilla, que maravilla, esto me recuerda un poco la partida del otro día, la ESL igual, que Ras parece que pasa un montón de los mutas del CER y Solki dice, bueno, ¿qué pasa de mi muta? Pues vas a ver, yo te voy a enseñar a estar atento, y acaba de reventar tío, que partidaza tío, que maravilla de partida que acabamos de ver, vaya jugadón por parte de Solki, y nada, hasta aquí el vídeo de comentario, espero que os haya gustado, si os ha gustado por favor ya sabéis, pasaos por el vídeo de la KCM que tenéis en la descripción abajo, enlace, le ponéis aquí un like muy grande, os suscribís si queréis, también si podéis hacer lo mismo en mi canal, mejor que mejor, en este vídeo, y el que quiera también y pueda, ponga aquí un comentario bonito ahí de KCM te quiero, me encanta ver las partidas, así que nada, nos vemos entonces en el siguiente, hasta mañana.